Hola a todos, bienvenidos al canal de sinfonismos. Mi nombre es David Heredia y vamos a seguir con la serie de vídeos dedicados a la teoría del análisis musical, en concreto a las notas de adorno. Ahora toca el turno del floreo o bordadura. Vamos a ver cuáles son sus características principales y esperemos que este vídeo os ayude a entenderlas y sobre todo a descifrarlas. Como ya dijimos, hay una norma general para distinguir las notas extrañas de las notas reales. Esta era que si una línea melódica en cualquier voz se mueve por salto, es decir, intervalos de tercera o más, implica que tanto una como la otra nota son reales del acorde. Si la línea melódica por el contrario se mueve por conjuntos, ya dependerá de cada una de las características que nos sepamos de las notas de adorno y sus tipos. El floreo o también llamado bordadura se produce, al igual que la nota de paso, en tiempo o fracción débil y por movimiento de grados conjuntos. Pero al contrario que ésta, el floreo hace un giro en su dirección, un recorrido de ida y vuelta desde la nota real, ya sea hacia la nota superior o inferior. Vamos a verlo en el primer ejemplo. Estamos en Do mayor y sobre los acordes se forman a semicorcheas dichas bordaduras. De hecho, se concatenan una superior, cuando la melodía hace Si, Do, Si, y otra inferior, justo después cuando la melodía hace Si, La, Si. Es decir, que la nota Si, la nota real, en ambos casos sirve de anclaje y las notas Do y La son los adornos, los floreos. Lo mismo ocurre en el tiempo siguiente con el otro grupo de seis semicorcheas y los floreos de Re y Si. La mayoría de bordaduras son de carácter diatónico, como adornos que se producen dentro de la escala en la que estemos, pero a veces pueden ser cromáticas. Vamos a verlo en el mismo ejemplo de antes. Si observamos ahora el segundo compás, los floreos son alrededor de la nota real Re. El superior es hacia la nota Mi y el inferior es de carácter cromático, a la nota Do sostenido. Por cierto, que justamente después el Do vuelve a ser natural, ya que es sólo un adorno y no forma parte de ningún acorde ni de una modulación. También cabe señalar que, como ocurría con las notas de paso, las bordaduras también pueden aparecer de forma simultánea, como dos o más, formando así un acorde bordadura o acorde floreo. De hecho, uno de los casos más comunes de este acorde será el de sexta y cuarta de ampliación, también llamado floreo o de prolongación. Recibe muchos nombres, pero la cuestión es que se trata de un acorde en segunda inversión que surge sobre una nota pedal y de otras notas que forman el acorde, que están porque se han producido unos movimientos conjuntos y están realizando esas bordaduras. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos ahí una nota pedal que sería el Fa, en la voz superior La si bemol La, y en una voz interior que hace Do Re Do. Total, que se forma así el acorde de si bemol Re Fa, un cuarto de la tonalidad en la que estamos, de Fa mayor, que está señalado en morado en la diapositiva y que, como veis, no es necesario marcarlo en el cifrado, ya que su propia sonoridad es menos importante y a nivel armónico es un mero adorno. El tema de los floreos o bordaduras está relacionado directamente con estos ornamentos que tenéis en pantalla, el trino, el mordente o el grupeto. Son algunos de ellos, los cuales por cierto tienen cada uno su correspondiente signo cuando se quiere hacer de forma inversa, es decir, descendentemente. Pero lo importante es que estos ornamentos, que estamos acostumbrados a interpretar en nuestros instrumentos, no dejan de ser rápidos floreos como el trino, que se basa en la repetición de la misma nota de adorno una y otra vez lo más rápido posible. Por último, vamos a hablar de una fórmula melódica típica de la música tonal que se ha utilizado por muchos compositores y que está totalmente relacionado con la bordadura floreo. Es el doble floreo. Se trata de un grupeto en realidad en el que se escriben dos floreos seguidos, uno superior y otro inferior, aunque se puede hacer a la inversa, y al cual se le omite la nota real central. De esta forma se produce ese giro melódico que veis en el ejemplo de la derecha. Vamos a ver un fragmento de partitura que contiene este dibujo melódico. Aquí tenéis un estudio de Chopin en el que la melodía se forma por dobles floreos sobre las notas reales que en cada tiempo de negra son do sostenido, re sostenido, mi y fa sostenido. Es decir, que sobre el do sostenido se produce el doble floreo de re sostenido y si sostenido. Sobre el re sostenido se produce el floreo de mi y do sostenido. Y así sucesivamente. Si queréis seguir viendo los vídeos dedicados a las notas extrañas, aquí os dejo con el enlace al siguiente capítulo. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis colaborar con el canal dándole like y suscribiéndoos al mismo. Espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo.